Todos los niños en el barrio sabían que no debían cruzar el viejo puente del parque, especialmente durante altas horas de la noche, en los días con niebla, e inclusive los adultos se mantenían lejos, sabiendo que aquellos que se atrevieran a aventurarse estaban condenados a no volver a ser vistos nunca más, y que los mayores suelen ser bastante ingenuos cuando se trata de estos asuntos. Inclusive habían hecho un esfuerzo para evitar que la gente cruzara el puente, poniendo una puerta que cerraban todos los días, una hora antes del atardecer, para bloquear el acceso al lugar. Los adultos parecían tan orgullosos de sí mismos por proteger a los pequeños, que los niños no tuvieron el coraje para decirles que era una pérdida de dinero, y que mejor gastaran en sus cumpleaños o en sus regalos de Navidad. Todos sabían que no debían cruzar ese puente, así que no había ninguna razón para una puerta. Desafortunadamente, Eleonor no era nadie, incluso si era alguien, era una niña muy estúpida. Nacida y criada en el pueblo vecino, la pequeña Eleonor se había mudado recientemente al barrio cuando sus papás se divorciaron, y su padre y su madrastra obtuvieron su custodia. En su mente, le gustaba la idea de que era demasiado inteligente para llevarse bien con los otros niños, aunque la verdad era todo lo contrario. Era casi tan ignorante como un adulto. Constantemente cuestionaba cosas y exigía pruebas de cada verdad trivial. Algunos de los rumores más duros afirmaban que ella no creía en fantasmas, alienígenas, o incluso el hecho indiscutible de que el maestro de cuarto grado, el señor Mason, era un híbrido, hombre-demonio, que trabajaba para el mismísimo Lucifer. Por lo tanto, Eleonor había reemplazado legítimamente a Damián como el idiota del pueblo. Aún así, Eleonor era muy orgullosa. No importa lo mucho que los demás niños la regañaran, por decir tonterías como eso. No hay tal cosa como un bebé mordiendo a los payasos de la alcantarilla, insisto. No pasó mucho tiempo antes de que todos comenzaran a evitarla, temiendo que su falta de respeto evidente a lo sobrenatural la volviera una persona peligrosa y desafortunada. Al principio, a Eleonor no pareció importarle demasiado, ya que su vanidad la engañaba y le hacía pensar que estaba mejor sola, ya que aparentemente era mucho más inteligente que todos los demás niños. Aún así, incluso los dos nadie se sienten solos. Y cuando oyó a los otros niños discutir el asunto del viejo puente en el parque, no pudo evitar entrar. Oh, vamos, ¿cómo se va a comer un niño un puente? Es solo un montón de piedras. Los niños la habían escuchado decir muchas cosas extrañas, pero ahora ella había ido demasiado lejos. Inclusive los adultos sabían lo peligroso que podía ser ese puente. Algunos de los más amables y pacientes le dieron una mirada lastimera, recordándole que no sabía nada. Pero, mientras cosas como lo del señor Masson o los payasos de alcantarilla eran sobrellevables, el viejo puente del parque prometía no ser visto nunca más. Claro que los niños la odiaban, pero no le desearían tal destino. Le suplicaron y le rogaron que dejara el tema mientras ella exigía pruebas y fuentes creíbles de información. Algunos eran lo suficientemente valientes como para prometerle invitarla a sus fiestas de cumpleaños si ella juraba nunca cruzar el puente. Pero la terca Eleonor no quiso escuchar razones. Juró que probaría que el viejo puente no tenía nada que temer. Y con la cámara de video que había recibido en su noveno cumpleaños lo probaría. Esta noche voy a cruzar el viejo puente, dijo, y entonces verán qué tontos son todos ustedes. No había forma de evitar que se matara, así que decidieron ser amables con ella en su último día de vida. Todos menos Patty, que no estaba interesada en ser la niña buena de la escuela y abstenerse de robarle su postre del almuerzo. Eleonor no apreció sus esfuerzos y esa noche se escapó de la seguridad de su casa. Corrió hacia el parque donde cruzó la puerta. Esta noche era particularmente neblinosa. Tardó más de lo esperado en llegar al puente. Aparentemente, la puerta no era la única precaución que tomaron los adultos. También habían cambiado los caminos para que la única manera de llegar al puente fuera siguiendo los tortuosos senderos a través de los bosques pantanosos. Fue inquietantemente silencioso. Ningún búho se escuchó y ningún grillo chirrió. Cualquier persona razonable hubiera reconocido este silencio como un presagio de una horrible tragedia por venir. Pero no una chica que negaba incluso la existencia de los vampiros lunares. Armada solo con su temeraria confianza y una linterna caminó hacia su propia desaparición. Para cuando encontró el puente eran casi las diez y cuarto la hora más siniestra. ¿Por qué los adultos les exigían dormir hasta el amanecer y les prometían su seguridad? Eleonor o bien ignoró voluntariamente la hora o simplemente no supo su significado. Cuando encendió la cámara sonrió alegremente a ella y dijo saludos casi pasando como una niña normal. Hasta que comenzó a hacer una pequeña y presumida ofensa sobre lo estúpidos que eran todos y cómo no podía esperar a ver la expresión de sus caras cuando les demostrara que tenía razón. Estaba tan satisfecha en sí misma que Dios consideró abatirla con un rayo por ser tan orgullosa. Pero luego decidió que era mejor no desperdiciar su tiempo. Levantó el pie para pisar el puente pero vaciló como si por un segundo la ignorancia que nublaba su mente se hubiera aclarado. No era demasiado tarde para dar marcha atrás. Si se acobardaba ahora los otros niños seguramente sólo se burlarían de su cobardía durante unas semanas y como beneficio adicional no sufriría lo que probablemente sería una muerte horrible. Después de pensar durante algunos segundos Eleonor puso su pie sobre el puente. Cuando no explotó inmediatamente en confeti o sufrió heridas dejó escapar un grito de celebración y comenzó a jactarse incesantemente hacia su cámara mientras que probablemente Dios estaba reconsiderando su indulgencia. Mientras caminaba ella parloteaba hacia la cámara y se jactaba de lo inteligente que era. En total fueron casi cinco minutos de balbuceos burlones antes de que la niña se diera cuenta de que algo andaba mal. Este es un puente muy largo ¿no? Pensando que había calculado mal el ancho del río Eleonor miró por encima de la barandilla sólo para ver que no había nada debajo de ella y es tan nebuloso que no puedo ver nada tal vez la gente ha desaparecido porque se cayeron. A pesar de sus esfuerzos por ver el río la niebla hacía imposible encontrarlo pero tenía que estar allí ¿no? así que continuó cada paso la hizo sentir más y más ansiosa. A este ritmo su cámara se quedaría sin pila. Cualquier persona racional hubiera dado la vuelta y corrido gritando pero de nuevo Eleonor dudó miró la hora en el reloj que le había prestado su madrastra. No todo está perfectamente normal continúa esto debe de estar roto seguramente no he estado caminando durante 30 minutos. su pánico solo se elevó cuando revisó cuánto tiempo había estado grabando la cámara. Eleonor no había presionado el botón y durante todo este tiempo había estado hablando sola como una completa lunática y antes de que tuviera tiempo de decir algo en voz alta su linterna parpadeó. No solo se había olvidado de grabar esta experiencia había dejado sus baterías de repuesto en su casa estaba en problemas aunque todavía no se había dado cuenta de la cantidad de problemas que tenía incluso ahora pensaba que lo peor que le pasaría es que se perdería en el camino a casa sin luz sus hombros se cayeron y con un puchero se giró para regresar antes de que sus baterías murieran por completo se sentía tan tonta vagando por el bosque tan poco preparada la arrogancia mató al gato supongo aunque por muerta en realidad quiso decir inconveniente no letal tal vez lo intentaría de nuevo mañana por la noche parecía que pasaron tres horas pero en realidad eran alrededor de dos y media eleanor patrona de no creer en nada sin pruebas ignoró el reloj de su madrastra diciéndole que era casi la una de la madrugada incapaz de controlarse más corrió a toda velocidad y corrió tan rápido como sus pequeñas piernas podrían llevarla desesperada por ver la orilla del río su linterna se apagó y también su confianza ella gritó tan fuerte como pudo mientras caía sobre las frías piedras del puente que se suponía que debía hacer ahora regresar claramente no era una buena idea y dado que el parque estaba cerrado no habría nadie a su alrededor que escuchara sus lamentos sus gritos pidiendo ayuda y entonces Eleonor se rindió en lugar de correr gritando optó por sentarse allí y esperar y esperar a que saliera el sol seguramente sería una pérdida de energía hacer algo diferente pasaron las horas más lento que el jarabe de arce recién salido de una nevera demasiado fría hizo cualquier cosa que se le ocurriera para pasar el tiempo practicar las multiplicaciones en su cabeza descubrir qué le diría a su padre cuando descubriera él que había estado fuera toda la noche deambulando en el bosque cualquier cosa menos reconocer que tal vez ella nunca saldría de ahí aunque en lugar de temerle a los monstruos todavía tenía miedo de cosas terrenales como morir devorado por lobos o aburrimiento para evitar al menos una de estas cosas Eleonor puso su cámara de verdad esta vez y comenzó a grabar su despedida por lo menos podría borrarla si todo salía bien pero como si fuera una señal una luz en su visión periférica llamó su atención ella rápidamente apagó la cámara y se puso de pie ¿ya era el sol? no no era el color correcto y era demasiado pequeño ¿qué podrá ser? oye ayuda como una polilla traída por un foco Eleonor se puso de pie y se lanzó hacia la luz ayúdame hola respondió la luz o más exactamente la anciana que sostenía la luz ¿estás perdida pequeña niña? Eleonor disminuyó la velocidad hasta hacer un trote rápido lágrimas de alivio brotaron de sus ojos ninguna niña en el mundo había estado tan feliz de ver a un extraño en un puente sí muchísimas gracias me estaba preocupando pensé que nunca volvería a ver a nadie todavía no podía ver que la anciana no tenía ojos o que su brazo parecía ser hecho de oro sólido tampoco vio los muchos dientes que tenía si lo hubiera hecho tal vez se habría detenido antes de correr directamente hacia los brazos del monstruo y abrazarla por favor ¿me llevas a mi casa? el monstruo se sorprendió había comido muchos niños pero esta fue la primera persona que se le entregó tan rápido a ella esto fue muy afortunado para Eleonor si el monstruo hubiera estado más atento se había abierto su mandíbula y se lo hubiera tragado antes de que ella tuviera la oportunidad de mirarla y darse cuenta de que estaba en peligro su vida con un grito retrocedió por donde había venido sin ni siquiera ver atrás para confirmar escéptica o no estaba más preparada para enfrentar el solitario puente antes que enfrentar lo que parecía un monstruo real la anciana recuperó el juicio y dejó escapar una leve carcajada ¿no quieres más mi ayuda? sus pisadas sonaban como si tuviera tres piernas Eleonor nunca había sido una niña atlética y estaba regordeta pero hay algo algo en estar aterrorizado que hace que la adrenalina se bombee disminuye la velocidad cariño ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comí bien no puedo seguir tu paso Eleonor nunca escuchó pero por una vez hizo algo bien le ardían los pulmones mientras jadeaba por el aire suficiente como para impulsarla a un lugar seguro aunque ella no lo sabía el monstruo era lo suficientemente débil por el hambre por lo que tenía una oportunidad de sobrevivir estaba jadeando demasiado fuerte para escuchar el río abajo sus ojos estaban demasiado nublados por las lágrimas como para ver que el sol estaba saliendo y que la niebla se estaba desvaneciendo en el momento en que la mañana llegó el monstruo soltó un horrible chillido y rápidamente se precipitó al río pero Eleonor seguía corriendo hasta que estuvo afuera del puente y casi afuera del bosque finalmente ella disminuyó la marcha y dejó que sus pulmones descansaran lo había hecho ella sobrevivió al viejo puente con un sobresalto Eleonor miró su cámara y casi lloró de alegría todo había sido grabado había pruebas concretas del horrible monstruo y su escapada diablos ella solo había gritado una vez así que se veía muy valiente los otros niños estarían impresionados con ella su lloroso regocijo cambió y de pronto un ceño preocupado apareció si esto era cierto que otras cosas también lo eran si te gustó mi vídeo no olvides darle like comentar y suscribirte a mi canal también te invito a que conozcas mi página web lacasitadelhorror.com donde publico artículos nuevos constantemente te dejaré la dirección junto a mis redes sociales en la descripción hasta pronto y y Gracias por ver el video.